Este es un proyecto que hemos desarrollado con mucho cariño desde la Unión Deportiva Las Palmas, que lo hemos hecho inicialmente para nosotros mismos, porque somos los primeros obligados como club grande que trabaja con un montón de niños, y no niñas en este caso, no tenemos fútbol femenino, pero tenemos niños. Y ese proyecto que desarrollamos para nosotros mismos, ya que le hemos dedicado tres años de trabajo y de muchas horas, especialmente como decía el consejero Paquito y yo mismo, lo que estamos haciendo hoy es ponerlo a disposición de todos ustedes. Lo hablamos con el consejero, nos parecía que era interesante que ese trabajo que hemos hecho, que hemos ya testado, que hemos probado con nuestro propio sistema de fútbol base, pues ponerlo a disposición de todo el fútbol en la isla de Gran Canaria. Y este es el proyecto que les queremos presentar hoy. Yo no quiero que ustedes me cojan odio ni manía, voy a ser breve, y les voy a explicar eso sí, las claves de cómo vamos a hacer funcionar este proyecto, porque además uno de los aciertos que yo creo que hemos tenido es que hemos buscado una fórmula en la que formar a las personas, concienciar a las personas, especialmente a los miembros de las directivas, que muchos de ustedes me imagino que son miembros de directivas, pues no siempre es fácil. Hoy, y yo soy profesional del derecho, soy profesor además de universidad, profesor de derecho, hoy se aprueban leyes y cada ley que se aprueba hay que hacer una formación a la gente, que si el deporte, que si la protección de datos, que si la igualdad, y realmente es muy complicado que los pequeños además, pues tengan el tiempo, la disponibilidad de que su gente esté haciendo constantemente formación. Entonces hemos buscado una fórmula que creemos que es muy flexible, que les va a permitir a muchos de ustedes afrontar las obligaciones que la ley les impone, de una manera sencilla y con todas las garantías.